Muy buenas señores, me llamo Yasutakaose, soy japonés, venezolano, nací en Venezuela, estoy por acá por Colombia, realmente he pasado muchos tiempos malos, pero esto realmente me cambió completamente la vida. Con este libro que me dijeron para escribir, lo escribí, pensaba que no lo podía lograr, lo logré, logré muchas metas, ya desde el día que yo empecé, empecé a hacer muchas cosas grandes, de verdad he prospectado a muchas personas y de verdad les agradezco un millón por todo esto, de verdad muchísimas gracias. Mi experiencia en este momento con Ame ha sido espectacular, ha sido una revelación, porque ya tenía unas pautas, pero no estaba accionando y aprendí a accionar, aprendí a llevar todo mi potencial al máximo, eso fue lo mejor y crear mi primer libro. Aquí estoy amigos con la gente del equipo AMI en Medellín, realmente acabo de vivir una experiencia inolvidable, una experiencia que realmente te va a cambiar la vida, espero que tú puedas tener experiencias como estas, porque estas experiencias realmente hacen que transformes tu vida y sea para bien, crezcas potencialmente. Estoy muy feliz, la experiencia realmente fue enriquecedora, me voy no solamente como un escritor, sino que me voy como una persona nueva. Los maestros de la disrupción hicieron que sintiera más seguridad en lo que hago, estoy muy feliz. ¿Cómo estaré seguro? Que ahora puedo sacar a mi personaje de vez en cuando, les brindo una cerveza donde mou la próxima vez, gracias.